Pastor, si he mentido, ¿Dios responde mi oración cuando oro? ¿O Dios responderá mi oración cuando oro? Depende, depende de qué mentira sea ¿Y en qué circunstancias también? La mentira es pecado, no hay mentiras blancas Amén, eso es así Mentira es mentira Y nosotros como cristianos no debemos de mentir Pero si en alguna ocasión Por causar hacer un bien a alguien y no un mal A veces tenemos que decir algo Dios lo sabe Entonces, a veces dicen Aquí entró una mujer Y viene un hombre con un cuchillo a la mano Detrás de una mujer Yo no voy a decir, si entró aquí a la casa Para que el hombre se dispare para adentro a matar a la mujer De qué mujer habla usted Yo no he visto Podrán cualquiera decir otra cosa Pero yo no voy a decir, aquí entró ella para que la mate Y me la mate dentro de mi casa todavía Bendito sea el nombre del Señor Me mete el cuchillo también a mí No, hay que tener sabiduría Hay que tener entendimiento Pero hay momentos en que nosotros tenemos que decir la verdad Aunque cueste la vida Aunque cueste la vida Pero también tenemos la autoridad para decir Si viene un hombre con un cuchillo Es decir, el Señor te reprenda Satanás Suelta ese cuchillo Y ahí mismo el Señor Liberta a ese hombre también Lo puede hacer Dios Todo depende de la unción con que uno esté en el momento Y lo que venga en ese momento Para responder o darle una salida al problema Cerrar la puerta En pedir que entre O decir algo que cualquier persona puede Darle una salida Y esos pecados que cometa una persona Por salvar a alguien Por hacer un bien Dios lo tiene en cuenta también Para no tenerlo como algo gravoso En que usted no tenga El perdón de Dios Y la ayuda de Dios Hay mentiras Que el Señor las va A castigar duramente Porque se hacen con maldad Para hacer daño Eso desagrada A la presencia del Señor Amén Así que tengamos cuidado Porque el que miente Es del diablo Y la vida dice Los mentirosos No entrarán al reino de los cielos Y un mentiroso Es alguien que se acostumbra A estar mintiendo y engañando Eso trae problema